Como lo acaba de advertir la profesora Ángela, voy a conversar con ustedes en relación con este tema de las TIC, el lenguaje y la educación. Comienzo con este epígrafe. Dijeron que se lo llevarían por encima de nuestros cadáveres. Dijeron que el gallo no era nuestro, sino de todo el pueblo. Primera voz. Segunda voz. La humanidad no progresa de balde. Tercera voz. El occidente pierde terreno. García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Las tres voces que se escuchan en este epígrafe nos sitúan de lleno en la paradoja que es la historia de Occidente. Paradoja desconocida por la confianza en el progreso y a la vez visible en la voz disidente que revela los primeros indicios de pérdida de esa confianza. Pues bien, en esta intervención vamos a movernos en la tesitura de esa paradoja histórica para reflexionar acerca de la relación entre las TIC, el lenguaje y la educación. A lo largo de la historia de Occidente y en particular en el periodo que conocemos como modernidad, el hombre ha sido proclive a prescribir un cierto programa metafísico que pasa por la creencia en la realidad, las ideas, la objetividad, la conciencia y la verdad. Ese programa ha marchado de la mano del signo en la identificación del significado con el concepto y ha surtido efecto en la construcción del objeto lengua como sistema de invariantes que sirve a una comunicación enteramente transparente. No es en realidad la lengua lo que nos interesa, nos interesa el lenguaje. No obstante, ese modelo epistemológico se enfrenta a otras vertientes. Una, cuya propuesta científica al decir de Vitonte implica un recorrido que partiendo de la experiencia tiende a la verdad como horizonte común fundado en indicios. Y la otra, un paradigma complejo que incorpora una visión organizacionista basada en los sistemas, según Morán, en que es posible ordenar el mundo físico, biológico, social, lingüístico, artificial, que integra las formas dialéctica, dialógica y analéctica de ver el mundo y se apoya indistintamente en señales, imágenes y símbolos. Estos dos últimos modelos, sin ser excluyentes, muestran para lo que nos concierne la importancia de la multimodalidad semiótica propuesta por Cres. La analogía, el papel de las imágenes y los símbolos, el pensamiento narrativo, los cuales, junto a otros enfoques, son resultado del cuestionamiento de la representación y una muestra evidente del papel del lenguaje en la sociedad actual. La expectativa que nos abren estas consideraciones, además de situarnos frente al lenguaje en su dimensión semiótica y discursiva, exige a la par construir una mirada antropofánica, que en el decir de Cortázar, es un programa donde el hombre, en su finitud y precariedad, es el centro de una apuesta por el acontecer, el riesgo, la incertidumbre, y que a distancia de cualquier centrismo, participa de un universo que ha de comprenderse integralmente en sus múltiples niveles de organización y transformación. Por supuesto, este programa ha de tener incidencia pedagógica, la cual puede configurarse mejor si tomamos prudente distancia del logicismo y el individualismo y el individualismo prevalecientes en la educación, para instalarnos en un terreno saturado por los modos de vivir y el quehacer cultural del hombre, en particular en lo que concierne a este imperativo que nos proponen las TIC. Por eso, vamos a hacer un rodeo por tres temas. La crisis de la representación, las TIC y su caracterización con respecto al lenguaje y el discurso pedagógico que podría corresponderles. El fin es perfilar situaciones y compromisos que nos hagan más comprensible y llevadera la condición que ahora vivimos. Crisis de la representación. La ruptura con la representación constituye, grosso modo, un distanciamiento de la lógica y los principios que han caracterizado las formas modernas de conocer, basadas en cierto isomorfismo entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad, de acuerdo con el cual los signos expresan la realidad y lo que se piensa de ella. Una versión de esta crisis corresponde al giro lingüístico que conocemos de la mano de Rorty y de Rojas. Dentro de esa denominación caen diferentes autores y corrientes visímiles, como la filosofía analítica, la visión pragmática, la hermenéutica y la pragmática trascendental, las cuales coinciden con matices diversos en señalar que A. El lenguaje no es un mero medio entre el sujeto y la realidad. Y B. El lenguaje no es un vehículo transparente o medio de representación del pensamiento. A cambio, proponen que el lenguaje tiene entidad propia e impone límites que condicionan tanto el pensamiento como la realidad. De ahí que sea mejor dedicarse a la investigación del lenguaje que al incierto mundo de los contenidos psicológicos. Este cambio de orientación de la filosofía del siglo XX, sin embargo, no es homogéneo ni absolutamente contemporáneo. Bajo las torsiones del giro lingüístico, aparece un programa productivo de atención al lenguaje que se encarga de fijar lo que los sujetos hacen, dicen y piensan de los objetos. Según ese programa, el lenguaje es un juego de reglas que junto con otras prácticas se integra en una forma de vida donde los usuarios obedecen contratos según los cuales se confiere sentido a las palabras y se deciden la posición y función que han de ocupar en los discursos en diversas situaciones enunciativas. Las palabras ya no poseen una naturaleza específica y común, pues su sentido depende del empleo que los hablantes hagan de ellas. Gracias al giro lingüístico y a la preocupación por el sentido en términos vitales, el interés por los asuntos éticos y las posibilidades del conocimiento, el lenguaje ha sido puesto en la mira de muchos estudiosos que desde diversos ángulos se aproximan a ventilar su incidencia en las formaciones humanas. En torno a tales problemas, estas aproximaciones sumadas a las que provienen de la lingüística, la semiótica y los estudios discursivos, así como las proyecciones de otros giros, entre ellos el narrativo, el subjetivo, el cultural, ofrecen un piso firme en el cual pueden apoyarse los investigadores educativos preocupados por las TIC para encargarse no sólo de reflexionar de manera novedosa sobre el lenguaje, sino establecer otros rumbos y buscar las mejores soluciones a la problemática educativa en que de nuevo renacen inquietudes por lo humano, la formación integral, la naturaleza del conocimiento, la cultura dentro del marco de la diversidad y la inclusión, el papel de la educación en la sociedad actual y frente al Estado, la diversidad de las visiones de mundo, la participación, la democracia y la vida civil, los contextos de la racionalidad humana, en fin, por ese universo novedoso, hegemónico y complejo que son las nuevas tecnologías. Todas estas cuestiones requieren de los investigadores un serio compromiso con la educación. Una segunda versión de la crisis de la representación corresponde a la analogía. La analogía es una vía para sortear el tembladeral de la contraposición entre racionalismo e irracionalismo, nos dice Carlos Ginsburgo. Es un campo de sentido que acoge la diversidad de todo aquello que antes era excluido por irracional. El cuerpo y sus deseos, el juego y la intuición, la sensibilidad y la imaginación, los sentimientos y los valores, los afectos y las emociones, los indicios y las señales, las imágenes y los símbolos en el terreno ya de la semiótica. Sobre estos pilotes se apoya una racionalidad simbólica, imaginaria, narrativa y analógica que debe ser reconocida ya como complemento o aún más como incluyente de esa otra racionalidad que conocemos como racionalidad lógica. Esta plataforma busca el equilibrio perdido que tomando distancia del positivismo univocista o del romanticismo equivocista, según Béchot, así como de las dicotomías, lo discreto y diferenciado, no renuncia a la ambigüedad, a la ambivalencia, al sincretismo, a la hibridación. Al incorporar facetas de la sensibilidad, la imaginación y el entendimiento humano, tienen la imagen y el símbolo sus formas privilegiadas. Esto supone conocer a través de la emoción y del afecto. Comprensión a mitad de camino entre la diferencia y la semejanza, entre la identidad y la diversidad. Esta racionalidad mediadora también se fundamenta en los indicios y en las señales para tomar distancia de la racionalidad del signo que nació modernamente en complicidad con la lógica de la razón. Aceptada la condición analógica, se reconoce que el lenguaje más que un instrumento intelectual transparente es ambiguo, por cuanto está preñado de simbolismo y atrae por igual fuerzas que dimanan del proceso transformador de la realidad, prácticas del sujeto en su diálogo con el intersujeto, así como misterio de esa zona fronteriza en que coexistimos el mundo de la vida y el mundo de la cultura. La analogía no excluye ni aniquila la realidad. La cultura, el sujeto, el poder intelectual de la mente, la afectividad del simbolismo es un territorio de atracción y repulsión de fuerzas y diferencias que da lugar a comprensiones contextuales y a interpretaciones donde valen por sobre todo las relaciones de igualdad, identidad, homología, analogía, proporción, simetría, tensión así estas se utilizan también lógicamente. La ciencia, según Morán, ha practicado la analogía de manera clandestina pero ha desconfiado de ella oficialmente sus aplicaciones han sido múltiples en teoría de los sistemas, en la construcción de tipologías en la producción de homologías y en la aplicación de teorías Reconocer el campo analógico como complementario del campo lógico facilita hablar del conocimiento en función de redes, sincronías, simultaneidades Reconocer la naturaleza cuántica, compleja y sistemática de la realidad y por tanto acoger la convergencia de lo lógico y lo analógico para generar un diálogo ideológico entre ambos que abra posibilidades a otras visiones más allá de la dialéctica nos referimos a la analéctica, a la ideológica y a la dialógica que surtan desde diversos ángulos el sentido que tenemos del mundo a pesar de la apuesta digital que es recurrente en relación con las TIC tanto en la educación como estas han de dar cabida a ese componente olvidado lo analógico y sus formas de hacer, sentir, pensar e imaginar donde en un juego sincrético e híbrido se integran el juego, el simbolismo, la imaginación, la estética, el cuerpo los deseos en un flujo permanente de sentido que es propio de lo que Martín Barbero llama nuevas figuras de razón a fin a estas figuras un tercer aspecto de la crisis de la representación apunta a las imágenes considerando por un lado lo ya dicho pero además que las imágenes son una constante analógica cuyo sincretismo y superposición ya no supone un rapto de identidad ni un simulacro su poder analógico facilita llevar a cabo simultáneamente dos operaciones una que conecta diferentes dominios cognitivos y pone en relación diversas esferas de experiencia y otra que usa esa relación para la producción de conocimiento sea este cotidiano o creativo más allá de estas consideraciones las imágenes abarcan los misterios insondables de la naturaleza al margen del sujeto y la conciencia en este caso gozan de la exterioridad que las convierte en presupuestos y en mediadoras es decir tienen carácter anticipativo poder representativo y portan contenido afectivo emotivo en los procesos que ocurren en la naturaleza los cuales se asimilan a lo que Gilbert Simondon llama la transducción ellas desarrollan la información y promueven la imaginación y la invención en un nivel más elevado es este un universo donde todo fluye donde todo es devenir las imágenes tienen una dimensión genética mediadora y estética que las configura como signos ambiguos según lo dijimos en nuestro libro de 2004 son formas primitivas pero también formas sensibles e imaginarias y por tanto expresivas que recorren la escala desde la naturaleza hasta la sensibilidad y desde esta a la imaginación ellas son la base de las relaciones primigenias y también expresan maneras de sentir e imaginar provocan el placer transfieren información de unos procesos a otros transducen sensaciones de unos sentidos a otros y revelan nuevas formas de percibir e imaginar cada uno de estos factores se enfoca a prefigurar un propósito complejo situar la génesis del cambio el disfrute de la vida el ejercicio abusado de los sentidos el ejercicio de la imaginación y la invención la transformación total de la realidad considerar la imagen es una necesidad que viene a cubrir en buena medida lo que hoy ocurre con Nastic la tecnicidad de los objetos técnicos nuevos entes de razón nuevas formas de conocer y de comunicar el conocimiento nuevos modos de percepción y de lenguaje el despertar de otras sensibilidades y escrituras la convergencia del entendimiento y la sensibilidad la manifestación simultánea de la figura y la forma la proliferación de saberes y el emborronamiento de fronteras una cartografía densa en espacios, lugares y territorios autopistas informáticas y redes sociales globalización y contextos locales identidades e hibridaciones sincretismos, consensos y conflictos fragmentos y totalidades localizaciones y desplazamientos en fin este movimiento perpetuo de todo lo que gira alrededor de las TIC y en particular en torno a la pantalla puede ser mirado y de hecho lo es a través de la imagen en varias de estas direcciones sobre todo aquellas que resultan más sugestivas por visibles estamos enfrentados según Martín Barbero a una nueva discursividad constitutiva de la visibilidad y la nueva identidad lógico-numérica de la imagen que se apoya, continúa él, en la emergencia de un nuevo paradigma del pensamiento que rehace las relaciones entre el orden de lo discursivo, la lógica y de lo visible, la forma de la inteligibilidad y la sensibilidad donde se encuentran el proyecto cuantificable y lógico-numérico de la ciencia moderna con la reincorporación de lo visible y lo sensible así la imagen en lo que concierne a las TIC dice este autor otra vez nos permite pasar del estatuto de obstáculo epistemológico al de mediación discursiva de la fluidez de la información y del poder virtual de lo mental en otra dirección aquella que ha dado lugar al surgimiento de un nuevo paradigma la imagen constituye el proceso de traducción según ya lo advertimos este es el cuarto tema que queremos proponer como particular a la crisis de la representación además de lo dicho en torno a las imágenes la traducción es un proceso que se apoya en las señales que transducen el bombardeo de energía que ocurre en la realidad lo reciben transforman y transfieren a través de otras tantas señales ya desarrolladas fenómeno particularmente significativo en el caso de las TIC y los procesos de información electrónica semiótica y discursiva que allí suceden las señales son tipos de signos que no aportan ninguna verdad pero influyen en todo tipo de procesos ya sean físicos, biológicos, sociales e intelectuales ellas contraen nexos estrechos con la acción la traducción es un modelo relacional que a distancia de la inducción y la deducción propone la relación como existente al margen de una conexión específica así, los seres humanos no estamos vinculados a la sociedad como suma de individuos tampoco por la racionalidad o la socialidad o la cultura misma es la contracción de caracteres particulares preindividuales individuales y transindividuales la que nos vincula socialmente desde las formas genéticas hasta los procesos de percepción de vivencia estética de transubjetivación y transubjetivación en una verdadera travesía por esos procesos biológicos físicos, psíquicos, personales y técnicos porque pasamos los seres humanos por eso para el impulsor de esta teoría Simondón cito textualmente existe traducción cuando hay actividad que parte de un centro del ser estructural y funcional y se extiende en diversas direcciones a partir de ese centro como si múltiples dimensiones del ser aparecieran alrededor de ese centro la traducción es aparición correlativa de dimensiones y de estructuras en un ser en estado de tensión preindividual es decir en un ser que es más que unidad y más que identidad y que aún no se ha desfasado en relación consigo mismo en múltiples dimensiones la traducción en lo que interesa desde el punto de vista de la acción y las señales obedece a un orden transitivo que se apoya en relaciones que existen entre los procesos más allá de cualquier tendencia anomológica estos procesos favorecen la sincronía y la simultaneidad como factores de transformación y desarrollo según lo plantea Simondón allí opera el ciclo de formación información transformación y deformación que en el caso de la circularidad y recursividad del lenguaje muestran a este como un sistema organizativamente autocodificado y autorreflexivo pero informativamente abierto que produce recibe y transforma información de continuo en este sentido la traducción violenta el principio de representación introduciendo por un lado la transformación de todo sujeto objeto instrumentos métodos los cuales se vuelven autorreflexivos y por tanto paradójicos y por otro conservando la relación sin exclusiones donde la unidad es abierta y problemática y la totalidad es organización de sistemas que trabajan según operaciones adicionalmente dice el mismo autor se caracteriza por ser una ontogénesis del ser que deviene fluye tal como se constata nos parece desde los nudos ónticos de esa versión arquitectónica que nos ofrece el pensador ruso Mijail Paktin a través de lo que él llama existencia del ya ser del ser acontecer en procura del deber ser de hecho la traducción es un proceso necesario al conocimiento según Simondón la traducción es un intento de inyectar nuevo sentido a los principios lógicos de identidad y de tercero excluido a los que considera estrechos para la nueva propuesta en sus palabras entendemos por traducción una operación física biológica mental y social por la cual una actividad se propaga poco a poco en el interior de un dominio fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio operado operada aquí y allá cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente de modo que una modificación se extiende progresivamente al mismo tiempo que dicha operación estructurante el mismo Simondón establece diferencia con la inducción y la deducción esto en palabras de Ibañez nos indica que la transducción utiliza conserva y amplifica la información que hay no menoscaba la información es un intento de resolver las disparaciones en el espacio y las contradicciones en el tiempo de la unidad huyendo hacia adelante inventando nuevas dimensiones donde todo resulta además de informado y formado transformado y si se quiere deformado por sus propias paradojas por la autorreflexividad que le es propia con lo cual en los planos de lo psíquico y colectivo ni se evita el sujeto ni los valores este punto de vista en que la información y la traducción forman un complejo de señales e imágenes que transforman el sentido nos da pistas para entender de otra manera el papel de las TIC en su relación con el objeto técnico palabra de Simondón así como buscar otra comprensión de la naturaleza semiótica de las señales y las imágenes en lo tocante a la transmisión de información y la presencia del sujeto la conciencia y los valores en el caso de las últimas por eso en la medida en que la ciencia avanza se hace más visible la importancia de que unos conocimientos se fundamenten en otros o los presupongan los controviertan y contrasten para que surjan nuevas formas de conocer y de pensar al integrar el poder de los dispositivos humanos del conocimiento nos acercamos a nuevas maneras de ver la realidad y de romper las fronteras invisibles propias de los compartimientos estancos que generaron eso que Boaventura Sousa de Santos llamó el pensamiento abismal lo cual puede cambiar significativamente el rumbo de la educación el lenguaje y las TIC ya hemos aludido abuelo de pájaro algunos asuntos que conciernen a la relación entre el lenguaje y las TIC desde los puntos de vista semiótico y discursivo eso nos indica que los nexos atraviesan distintos niveles pero por ahora vamos a detenernos en dos factores que la caracterizan o las caracterizan la información y la comunicación y su incidencia educativa en el pensamiento uno de los temas que nos interesa tantear se refiere a las consecuencias de la concepción transmisionista de la información que se nos revela a través de los usos del medio y el mensaje al referirnos a la información y hablar de medio aludimos a cierta complicidad con la representación lo que significa reducir el lenguaje al papel de instrumento de algo ya elaborado y dispuesto para ser usado un útil es hablar de un medio que nos remite a la lógica dicotómica de lo verdadero y lo falso y a la realidad como algo ya constituido y soldado al peso material de su positividad como medio el lenguaje responde a un dualismo en que junto al pensamiento forma la síntesis del conocimiento por tanto el lenguaje sirve de expresión es un puro instrumento que refleja algo ya elaborado y está disponible como útil hablar de medio es negar la producción de la herramienta como parece ser el caso de la puesta en escena del lenguaje que en la interpretación sistemática impone lo dicotómico como una manera de contribuir a la comprensión mediante la exclusión soportada de forma consistente por el paradigma y el apoyo del eje de las consistencias según nos lo advierte Paul Ricard a pesar de que la información ha cobrado inusitada importancia no sólo por la abundancia y proliferación de multimedios que la dispensan acumulan y promueven sino por la calidad la cantidad la interacción la apertura de la misma aún prevalece allí el enfoque transmisionista opinamos que esto se debe a que las TIC se mueven en torno a la información como especie de un fetiche por un lado la información según nos lo advierte Martín Barbero rinde tributo a la representación a través de la objetividad por igual la información convoca toda una mitología de la objetividad y como sabemos por Roland Barthes los mitos deforman naturalizan quitan la memoria deshistorizan pero ejercen adrede y con carácter imperativo el control social desde su propia aula congelada por otro en ella se homologan libertad con empresa privada libertad con opinión pública bajo el prisma de la objetividad y en la medida en que aquella se convierte en un bien de primera necesidad cede fácilmente a la lógica del mercado ¿qué quiere decir entonces sociedad de la información? Martín Barbero en una cita extensa nos dice que básicamente es aquella en la que todos los espacios y todas las funciones se hayan conectadas de forma autorregulada y transparente la autorregulación significa funcionalidad bien templada solidaridad entre todos los elementos del sistema donde todos los términos deben permanecer en contacto informados de la condición respectiva de los demás y del sistema como un todo autorregulación es equilibrio y retroacción circulación constante autorregulada será entonces una sociedad de relaciones complejas y móviles que harán de cada uno un nudo en el circuito de la comunicación incesante por su parte la transparencia alude a la transformación del estatuto de los saberes en una sociedad dotada de un lenguaje al que serían traducibles todas las hablas y todos los discursos o dicho de otro modo una sociedad capaz de ordenar esas nubes de socialidad a matrices del input output según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos y la determinabilidad del todo con lo cual es la naturaleza misma del saber la trastornada pues no será tenido por tal sino aquel saber que sea traducible a esa lógica y esa mensurabilidad transparente será entonces una sociedad en la que ser y saber se corresponden hasta el punto que lo que es coincide con la información que posee acerca de sí misma esta sociedad autorregulada autonomizada gerenciada desde sí misma equilibrada absolutamente transparente ajena a la connotación centrada en un saber específico es una sociedad que traduce dice de nuevo Martín Barbero el desarrollo social en términos de la creciente complejidad de la información disponible llegando incluso a identificar el crecimiento de las libertades civiles con el aumento de una comunicación cuyo sistema nervioso se hallaría en el cuerpo de la tecnología en estas condiciones si bien desfallecen lo temporal lo lineal lo cronológico y por supuesto lo histórico la dispersión acarrea nuevos mitos apunta también a la pérdida de centralidad del poder y a la emergencia de un nuevo tipo de libertad que a la par que reconoce las diferencias las administra mediante la inclusión y la neutralización del riesgo según nos lo dice Mariela Grinder esto se hace para prevenir cualquier desvío de la conducta mediante la autogestión o mediante la colectivización de la autorresponsabilidad o lo que Uriel Beck llama socialización del riesgo esto va a tener consecuencias más adelante considerando lo dicho en el apartado anterior en la actualidad se hace necesario en primer lugar superar la tendencia al transmisionismo para dar piso firme a la transformación de la información este esfuerzo por transformar la información no es un problema de la memoria pues en circunstancias anteriores la mnemotecnia era indispensable y los maestros muchas veces se esforzaban para que los estudiantes fueran capaces de retener la información guardarla en su cabeza y recordarla cuando fuese necesaria y para ello se ingeniaban estrategias mnemotécnicas estas tendencias partían de la base de que la información proveía mensajes ya hechos a los cuales cada estudiante debía prestar atención y aprender de ahí que como veremos más adelante se haga necesario trabajar pedagógicamente el pensamiento adicionalmente y en lo referido a las TIC en educación es preciso referirse a la producción de una herramienta intelectual y práctica que siempre se pone en la escena social tomar distancia de las dicotomías e identificar el papel constructivo y reconstructivo del lenguaje que más que una etiqueta disuelve la realidad para reconstruirla de manera compleja e inyectar el sentido que crece desde las señales y las imágenes y va configurando la red simbólica que desde las ideologías y los valores caracteriza todas las prácticas sociales además en un terreno más próximo se requiere desarrollar estrategias para buscar la información aprender a seleccionarla manejarla utilizarla y transformarla en conocimiento en circunstancias específicas acorde con muchos puntos de vista y nuevas conexiones que la transforman operando sobre ella nuevos ciclos de transformación de hecho la red tiene mucha información pero frente a ella caben muchas preguntas toda esa información es útil eficaz profunda formativa no hay acaso información desechable no existe la basura electrónica cabe anotar entonces que la información es la significación entre órdenes de magnitudes que implica sucesivas transformaciones nos advierte de nuevo Gilbert Simundón dicha transformación de la información a la significación para lo que nos interesa se produce en la medida en que forma parte de redes textuales lo que conocemos como hipertextos es transmitida por diferentes medios multimedia y es atravesada por mediaciones que la modifican profundamente esto es lo que falta las mediaciones gracias al lenguaje que integra regula y transforma mediante la acción los modos de conocer y comportarse los sujetos humanos así la realidad resulta informada transformada y cargada axiológicamente si desde aquí echamos una mirada a las TIC la comunicación no puede seguir siendo condicionada al carácter funcional de la comunicación técnica de los medios tampoco su carácter social puede obedecer a la práctica instrumental de que se valen las sociedades para sus intercambios económicos correspondería a la pedagogía luchar contra esa sentencia de McLuhan de que el medio es el mensaje la pretensión no puede ser otra que salvaguardar las posibilidades de sentido desde su origen en las señales y las imágenes hasta el simbolismo de la imaginación a tenor de la situación histórica y enunciativamente de sujetos para permitirles que estos sujetos se miren en el espejo del otro en el espejo del mundo y en el espejo de sí mismos y no única y exclusivamente en el espejo de sí mismos como lo pide la sociedad autorregulada pasemos ahora a referirnos al mensaje una larga tradición se ha encargado de ratificar con insistencia que el lenguaje es un medio de transmisión de mensajes esa tradición por supuesto es consistente con los principios de la representación realidad objetividad verdad orden parece decirnos varias cosas a la vez que los textos responden a ciertas intenciones de los productores que su propósito es informar y o moralizar que los textos son cerrados que quienes leen o escuchan textos poco participan en ellos que los textos son transparentes en definitiva que los textos representan hablar de mensaje nos enfrenta entonces al problema discursivo de las TIC cuando se supone que con respecto a dichas tecnologías basta la apropiazón técnica en la cual se empeñan por ejemplo las instituciones gubernamentales con la feria de computadores y tabletas cuyos destinatarios son los estudiantes los supuestos nativos digitales esta tendencia tiene varias direcciones que es preciso abordar una de ellas radica en el tipo de sociedad en que vivimos la segunda apunta a la euforia tecnológica la tercera visualiza las relaciones de las TIC con el poder es evidente que vivimos en una sociedad globalizada que trabaja con el lenguaje pero además dicha sociedad también lo es del espectáculo sociedad industrial que nos compromete con la industria de la comunicación que no solo se realiza sino que se expone de manera fetichista en su poder hacer donde sus mecanismos técnicas y procedimientos de producción implican que la comunicación humana es un espectáculo es una mercancía entre otras desprovista de prerrogativas y cualidades especiales pero por otro lado es una mercancía que concierne hoy a todos los sectores industriales en este en esta visión de la comunicación como mercancía se centra la posición de Birno en su gramática de las multitudes por eso no se puede mirar de soslayo la revolución tecnológica de los computadores que nos permite procesar informaciones y símbolos es decir trabajar el lenguaje repite Birno un lenguaje en cuya naturaleza se identifican distintos saberes que operan como fuerzas productivas del conocimiento y el comportamiento humano saberes que por otro lado tienen fuertes implicaciones en el lenguaje como práctica social y como práctica discursiva en particular si a través de la producción discursiva y sus mediaciones e interacciones se producen saberes si pensamos y actuamos a través de discursos no se puede seguir pensando en la relación anunciada desde las oposiciones y las exclusiones que siempre se convierten en imposiciones es preciso tomar conciencia de que ocupamos un territorio tupido de relaciones que nuestra experiencia habitual vital perdón se produce en el conjunto de redes flexibles a veces superpuestas que conectan todo con todo cosa que normalmente acontece en las TIC pero que se olvida cuando lo que predicamos de ellas se nos convierte en cliché con respecto a las TIC se han acuñado muchos clichés estos clichés no son otra cosa que el resultado de esa euforia tecnológica la euforia tecnológica nos dice Martín Barbero está conduciendo a un profundo malestar intelectual mientras en los medios la función comunicativa es relegada a dimensión residual de las opciones económico-industriales es la sociedad toda la que pasa a ser pensada como sociedad de la información que como sabemos también recibe gramaticalmente otras determinaciones hablamos de sociedad globalizada de sociedad de la información de sociedad de la comunicación de sociedad del conocimiento la determinación gramatical es un síntoma de la determinación social y política de las TIC que se nos imponen sin consideración pues las tecnologías se han arrogado el poder de calificar o si se quiere de determinar las características de una sociedad entera que a pesar de esa tendencia transita simultáneamente por varias versiones las cuales sin embargo obedeciendo a esa lógica categorial reductora parecen todas aludir a lo mismo estas categorías se sobre imponen a todo lo demás borrando cualquier diferencia más allá de sus límites un corolario que se desprende de esta situación nos lleva a pensar que si la educación es un proceso epistemológico ético y político cuyo verdadero objeto son los seres humanos en sus constituyentes sociales históricos y culturales el papel aplicado de las TIC no puede someterse única y exclusivamente a la coartada del cientifismo según la cual el investigador no está en ninguna parte si algo nos enseña el discurso es que somos seres discursivos porque estamos situados en relación con nosotros mismos en relación con los demás y en relación con el mundo la educación no es un asunto meramente técnico es un asunto social y por tanto un proyecto que al no ser reducible a métodos y a técnicas menos aún puede desilvanarse de la matriz epistemológica y teórica de la educación y de las TIC en donde están inscritos el cambio lo posible el conflicto la diferencia y por supuesto todo el conjunto de valores así como las relaciones culturales que permean dicho proceso ¿en dónde está la dificultad? este es el tercer asunto que nos advierte que la comunicación en la sociedad industrial nos sitúa en el terreno del poder ya no es pura trama tecnológica y pragmática según Castells el poder es lo que define la sociedad y en la medida en que éstas se fundamenten valores e instituciones cobran mayor influencia las relaciones de poder que siendo asimétricas y multinivel siempre irán de la mano de quien tiene ese poder a este respecto tenemos una lección antropológica del antropólogo francés Lévi-Strauss que no deberíamos olvidar quien en su obra Tristes Trópicos dice con respecto a la escritura lo siguiente en una época bastante alejada del imperio de las TIC cito plantea Lévi-Strauss la siguiente hipótesis dice el único fenómeno que la escritura ha acompañado fielmente es la formación de las ciudades y los imperios es decir la integración de un número considerable de individuos en un sistema político y su jerarquización en castas y en clases esa es la hipótesis de Lévi-Strauss continúa él si esta hipótesis es exacta no sin excepciones por supuesto hay que admitir que la función primaria de la comunicación escrita es la de facilitar la esclavitud el empleo de la escritura con fines desinteresados para obtener de ella satisfacciones intelectuales y estéticas es un resultado secundario y más aun cuando no se reduce a un medio para reforzar justificar o disimular al otro esta es la cita de Lévi-Strauss volviendo a lo dicho arriba es precisamente esa trama esa diversidad la que es objeto de poder de las TIC esa diversidad que puede ser aprovechada en la educación es cuidada en sus efectos por el poder así de la misma manera que las TIC contribuyen a expandir potenciar y diversificar el pensamiento humano a promover diferentes formas de acción a desarrollar la capacidad de tomar decisiones y a facilitar la interacción de doble vía es muy posible que puedan cumplir un papel efectivo destruir la confianza que es la fuente decisiva del poder nos advierte Castells con lo cual obvio se habrá dado un paso adelante sin embargo el poder es tosudo el poder cuida sus intereses el poder cuida esos efectos valorativos e institucionales mediante las asimetrías que produce a todo nivel por nuestra parte corregir los efectos nocivos del poder requiere pensar la comunicación en términos de un diálogo extrapuesto categoría de Bactin en la que nos apoyamos para abrir las posibilidades de la comunicación a la confrontación de puntos de vista a la confrontación de miradas y de perspectivas en donde la diferencia no nos sea indiferente desde donde sea posible trazar otro mapa distinto de las relaciones sociales que configure un territorio de conflicto no necesariamente de consenso de lucha cuyo propósito sea dispersar el poder para evitar sus efectos asimétricos por lo mismo habrá que asumir la comunicación más allá del mensaje como condición sine qua non de la existencia humana que regula las relaciones con el otro y con el otro con la cultura en la medida de esa integración pueden y deben ser más los ciudadanos que se integren y se sientan comprometidos en el ejercicio de la esfera política por eso habría que decir que la pedagogía tiene en este sentido una profunda vocación política a la cual no deberían tampoco escapar las TIC que en términos de comunicación no deberían desconectar los asuntos del saber y el poder se trataría en este caso de hacer de la educación y de las TIC un campo de experiencia un territorio donde sea posible desarrollar las posibilidades de la condición humana si hemos de tomar distancia de la tendencia a enmarcar la información y la comunicación de las categorías de medio y mensaje se hace forzoso recuperar el sentido primigenio de la información esa que apoyada en la energía nos advierte Simondón que tiene que ver mucho con procesos de formación transformación y de formación que cubren buena parte de la autogénesis de los mundos en que nos estamos constituyendo de manera permanente por otro lado no podemos perder de vista que la comunicación no es un proceso aséptico de simple transferencia de información no hay comunicación que no esté permeada por la multimodalidad semiótica y no se acorde con puntos de vista e intereses distintos no hay comunicación sin malentendidos sin ambigüedades sin la emergencia de significados inesperados sin interpretaciones ni distorsiones sin pretensiones ideológicas sin la respectiva dosis de alienación y manipulación en definitiva no hay comunicación que no arrastre la frustración en que a veces consiste el comunicar en esa dirección no basta con reconocer la existencia de las redes a través de las cuales se surten la información y la comunicación es preciso que los agentes que las producen y las usan estén vigilantes sobre las mediaciones correspondientes a la estructura de esas relaciones las condiciones históricas de esa producción y las posiciones que se asumen desde los discursos y las prácticas sociales dado que la educación es un proceso manifiestamente que se apoya en la información y en la comunicación debe estar permeado por el pensamiento utópico que alimenta a aquellas ella también la utopía se nutre de la imaginación histórica y vive de los mismos mitos para lo cual hay que estar vigilantes sobre estos factores humanos que requieren responsabilidad social y compromiso de todos en uno y otro caso educación y comunicación deben ser generadoras de conciencia para ver donde estamos y unirnos más para posicionarnos mejor dentro de la compleja de relaciones tecnológicas y sociales en que vivimos para saturar de sentido y por supuesto de punto de vista lo que antes veíamos desde un solo lugar para modular la representación y apuntarle a las numerosas maneras de significar para actuar y participar con responsabilidad frente a la diferencia para lograr que esa diferencia no nos sea indiferente para darle rienda suelta a la capacidad expresiva que ha de nutrirse de formas intelectuales sensibles e imaginarias para integrar las esferas del sentido lógico y analógico que nutren nuestra praxis para hacer visibles aquellas dimensiones que han permanecido ocultas tras las exclusiones del pensamiento abismal para volver y aquí retomo a la rosa a tener experiencia como sujetos de pasiones puestos receptivos y abiertos a distancias de las determinaciones pero siempre dispuestos al asombro del humano en los mundos en que históricamente vivimos el de la vida y el de la cultura a propósito de lo dicho y en un sentido muy particular si de algo pueden servirnos las tiques para crear conciencia de que el texto no es solo un producto no es tan solo el lugar donde se materializa el mensaje el texto es un lugar multimodal de producción circulación e intercambio de sentidos es el contexto del cruce intertextual interdiscursivo y antidiscursivo en que se elabora el uso de lenguajes múltiples hipertextuales multimediales multimodales en esa dirección cobra vigencia una de las propuestas que se desprende de la investigación que hemos realizado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional la importancia de enseñar el pensamiento además de las razones expuestas en otros trabajos emergen otras que radican en que estamos frente a un nuevo estatuto cognitivo en donde surgen nuevas figuras de razón nos lo dice Martín Barbero pero estamos también frente a objetos técnicos que no podemos simple y llanamente poner a un costado tenemos que integrarnos a ellos porque somos elementos resultados de un mismo proceso de individuación a partir de estos fenómenos se procesan conocimiento y lenguaje a través de una alianza laboral entre el cerebro y la máquina que exige comprender las redes y vencer los límites de la razón dicotómica pero también se requiere enseñar a pensar de acuerdo con lo que nos dice Grimberg porque sin pensamiento no hay crítica posible pero un pensar que piense el mundo y a nosotros los sujetos que somos en el mundo como si estuviéramos librando batallas en el barro de la historia pensamos y actuamos en el mundo con conceptos con nociones con símbolos y es justamente sobre esa diversidad de saberes que surgen de allí que nos hacen pensar y somos pensados que una pedagogía política podría sentarse producirlos crearlos y reconstruirlos es probablemente el desafío para la pedagogía y aún más para la pedagogía crítica en nuestro presente tenemos que pensar porque afuera están la vida y la cultura condiciones inevitables de la enunciación social desde donde se juega el sentido entre lo explícito y lo implícito y se orienta el comportamiento del individuo gracias a la concurrencia de prácticas discursivas y sociales según las cuales se lee se escucha se habla se escribe pero también se actúa como también se ordena se obedece a padres y maestros se privilegia o no la cultura del libro se considera educativamente más pertinente la internet que el mismo libro se piensa que un lector activo puede ser exigido por el libro y no por la internet etcétera todas estas situaciones requieren pensamiento múltiple y complejo las TIC y el discurso pedagógico uno de los factores que contribuye a definir el discurso pedagógico en TIC es creemos el de la cultura digital el discurso pedagógico tradicional se caracteriza por su incapacidad para reconocer la diversidad de que se nutren las múltiples concepciones del mundo que prevalecen nos informan y transforman en la época actual no obstante existe una tendencia marcada a hablar de la diversidad la interculturalidad la práctica los ambientes virtuales en ese mismo discurso pedagógico hablamos de todos esos elementos sin tener a veces la suficiente claridad acerca de la acción y la mediación educativa que ejercen las TIC a pesar de esa diversidad prevalece como ya se ha dicho el discurso de la representación con sus factores relacionados realidad objetividad verdad universalidad generalización demostración análisis orden estos factores son propios de un dispositivo científico y pedagógico que sin lugar a duda decretó la muerte del discurso y abrió paso a la desubjetivación y a la impersonalización particulares al individualismo moderno por eso si tenemos en cuenta que las TIC deben ser más allá de su naturaleza tecnológica un factor de humanización es porque la educación basada en ellas tiene que convertirse en un territorio donde asuma plena vigencia a la cultura digital de modo que le sirva al estudiante para la producción variada del sentido a través de discursos múltiples en consecuencia la actividad de los maestros se ha de proyectar como elaboración de esos diversos tipos de discurso donde por sobre todo fluya la condición humana dejando de lado la multimodalidad hablar de hipertextos supone referirse intertextos interdiscursos y en general a la textualidad en primer lugar es claro que la red se construye mediante la relación que contraen entre sí numerosos textos que a partir de la escritura desarrollan su potencial en torno a la información para fijarla recuperarla procesarla transmitirla y transformarla así como incorporan nuevos soportes pantallas procesadores y ordenadores que la distribuyen mediante redes que a la par que potencian la escritura modifican los órdenes discursivos las formas y modalidades a través de los cuales se manifiestan esos discursos en palabras de Rocío Rueda los órdenes intertextual e interdiscursivo que aparecen en el intertexto configuran la variante autorreferencial de un discurso que requiere de muchas maneras a los usuarios de las TIC según se desprende de nuestra investigación los textos cuestionan nuestro papel de sujetos sociales se entremeten en la vida cotidiana construyen la vida pública de las personas reconfiguran las maneras de pensar e interactuar nos afectan ritualmente en el manejo del cuerpo las formas de percibir nos revelan facetas invisibles de la cultura de género urbana juvenil tecnológica etc a la luz de esa investigación esos órdenes fomentan la participación y la discusión nos insertan en otras culturas simulan imaginarios y simbolismos manejan nuestras formas de sentir y percibir escribir y leer regulan nuestras formas de vivir los tiempos y espacios cotidianos generan o coartan relaciones sociales sedimentan nuestra cultura nos narran y consolidan ciertas gramáticas narrativas ofrecen técnicas expresivas juegan con la intertextualidad nos habilitan para ejecutar numerosas destrezas discursivas nos enseñan cómo relacionarnos con los medios construyen nuestra socialidad y nuestra praxis comunicativa configuran nuestras esferas de lo público nos interrogan pero por igual nos prescriben maneras de actuar nos reconocen desconocen exaltan o estigmatizan los textos nos identifican nos defienden o nos atacan construyen discursos dentro de nuevos espacios públicos se ponen de parte de alguien en esos discursos adoptan puntos de vista frente a la institucionalidad se configuran en centros de historia replantean el sentido del discurso político y su praxis configuran la diversidad del saber y hacer y hacen estallar el sentido de las representaciones nos imponen determinados puntos de vista se convierten en testigos de sí mismo o dan testimonio del arte la historia la estética si podemos operar en este caos es porque el hipertexto es un tejido orgánico que recoge todas esas posibilidades de los textos en la red y utiliza diversas fuerzas productoras de sentido que amplían y transforman la información producen conocimiento pero por igual generan incertidumbre con respecto al saber a la par que incrementan el espacio de la búsqueda y manifestación de la información en este sentido el hipertexto podrá ser un mecanismo germinal de sentido que enriquece la significación y transcodifica los valores los modos las perspectivas y puntos de vista a través de los cuales se mueve la información desde situaciones de enunciación específicas el hipertexto entonces podrá ser no sólo el lugar donde se materializan los mensajes será un espacio reticular de producción circulación e intercambio de sentidos a partir del entorno que nos proveen los textos será una forma pragmática de tematizar y acentuar lo dicho de recontextualizar un nuevo modo de decir en las condiciones enunciativas de otros textos las cuales exigen una comprensión activa una nueva condición del sentido saturada de intenciones de voces conciencias acentos y valoraciones el hipertexto podrá ser una de las formas como actualmente se consagra la polifonía discursiva de ser así el decir del hipertexto podrá desatar la mayoría de veces saberes que de otra manera quedarían implícitos ocultos e invisibles bajo los pliegues del texto y a la par provocar un lector activo que se encargue de desocultar esos sentidos mediante inferencias e interpretaciones por eso la hipertextualidad tendrá que elevarse a un alto grado de conciencia para generar las numerosas vías del sentido en lo que concierne al uso educativo de las tibes esta perspectiva de un lector activo nos pone en alerta con respecto a algunas líneas del discurso pedagógico actual quiero decir del discurso pedagógico de la política educativa oficial de la mano de Grimberg contrastamos esta actitud humanista con algunas tendencias que se mueven en el territorio de la sociedad del conocimiento y que abogan por la producción de un sujeto que se asume como único relato que asume como único relato que el camino es el camino del sí mismo consecuencias de la sociedad autorregulada de que nos habla Martín Barbero consecuencia de eso también es la pedagogía de las competencias que justamente asienta gran parte de su propositividad en la imagen de que en la sociedad de la información el aprendizaje que tiene sentido es aquel que se asienta sobre el aprender a aprender uno de los clichés educativos que se manejan hoy aquello que vale la pena saber no es el conocimiento como cosa en sí sino los caminos para acceder a ellos del aprendizaje y la enseñanza fuertemente basados en los conceptos hemos pasado a la enseñanza de los procedimientos y por cierto de las actitudes esta tendencia constructivista a pesar de su subjetividad a ultranza persiste en la educación como instrucción a la que deja indemne en cuanto defiende las estrategias esta actitud corresponde a la renuncia de la condición política y ética y deja sin piso la formación y la actitud crítica y reflexiva que tanto llaman la atención y que por doquiera se predican desde las instancias de ese mismo discurso educativo por tanto la educación apoyada en las TIC no puede obedecer a la ilusión objetiva que ve en ellas un progreso inobjetable que permea todas las capas de lo social y se nos impone como una realidad universal y absoluta pensar así es obedecer a las presiones de la representación que hemos criticado es seguir la política de la cosmética educativa que va de la mano de una cierta visión apocalíptica basada en la incertidumbre el cortoplacismo la sincronía el presentismo el fin de la historia y de las ideologías el desgobierno la desaparición del Estado todas estas son nociones a través de las cuales se nos presiona para imponer el gobierno correspondiente a esa ilusión objetiva de las TIC teniendo en cuenta lo dicho el discurso pedagógico al operar a través de la red virtual y dado el potencial de recursos y mediaciones que representa podrá convertirse en una práctica pedagógica vinculante que puede ser decisiva para la amplitud del mundo la diversidad de pensamiento y la conexión con otras culturas todo lo cual se puede consolidar a través de esas redes telemáticas como factor transversal de la virtualidad el hipertexto será un factor de desarrollo individual y social que opere como atractor asociativo de los seres humanos los habilite para pensar de manera diversa y cooperar entre sí a la par que les abra múltiples puertas a la cultura a la información y al conocimiento y de vía libre a otros discursos y prácticas humanas que acrisolen humanamente el poder de esas mediaciones estos logros podrán ser alcanzables si se ponen en la perspectiva de una pedagogía que atienda a las relaciones yo otro mundo y al marco compuesto por la cultura la sociedad de la historia dentro del cual se manifiestan todos los procesos de conocimiento y conducta del ser humano reflexión final de acuerdo con lo dicho es necesario al decir de cabero que el maestro investigador de las TIC en educación piense en los diferentes mitos que se han venido tejiendo en torno al papel educativo de las TIC ellas no son la panacea pero tampoco hay que dejarlas de lado en la educación si las TIC se han generado en un ambiente social y cultural específico la educación como parte de ese ambiente y por obedecer a políticas estatales y globales debe asimilarlas pero transformándolas en función pedagógica y no simplemente utilizándolos bajo la presunción de que son útiles por eso importan mucho los principios educativos pedagógicos curriculares y didácticos desde los cuales hay que pensar el papel mediático de las TIC esto con el fin de buscar el justo equilibrio entre los tecnófilos y los tecnófobos que abundan en el campo educativo pero por sobre todo es necesario pensar en que el verdadero del objeto de la educación es el ser humano hacia él deben orientarse todas las preocupaciones que pueda tener la educación mediada por las tecnologías en esa dirección una mirada compleja del lenguaje puede darnos cierta ventaja para reconocer que la información y comunicación que promueven las TIC no es neutra ni desde el orden ideológico como tampoco desde el poder por eso es un error dejarlas de lado hay que asumirlas como lo que son e insertarlas dentro de prácticas discursivas que no reduzcan sus componentes semióticos y discursivos que suscriban la producción del sentido tomen distancia crítica del modo de producción económico asuman su dimensión política y sobre todo consideren la dimensión humana la tecnología debe ocupar su puesto su situación su territorio y en tal condición es un factor importante que debe ser aprovechado por la educación pero las tecnologías no definen la educación entre otras cosas porque esta es un proceso social político y ético cuya orientación más que hacia el objeto científico o tecnológico es hacia el sujeto humano finito escindido y precario esa es nuestra situación de sujetos pero en relación con los intersujetos con el otro pero también en relación mutua con los interobjetos en esas condiciones hay que advertir que el lenguaje es una atalaya desde donde es posible volver a pensar volver a tener experiencia volver a narrar hay que procurar un lenguaje que nos permita pararnos en la frontera invisible de la vida y la cultura hay que procurar un lenguaje que nos posicione frente al otro y frente al mundo y desde esa relación haga posible profundizar en los valores no en las escalas de valores sino en esa potencialidad que tiene el sentido de configurar valores surgidos de ese vivir cultural en que nosotros vivimos humanamente en que vivimos humanamente nuestras posibilidades unas TIC que nos sitúen en el límite de las racionalidades posibles y no de una sola racionalidad unas TIC que nos abran el camino hacia lo indeterminado en calidad de seres necesitados de realidad al decir de Hugo Semelman llegados a este punto es bueno recuperar las palabras de esas tres voces con que abrimos esta intervención nos apoderamos todos de ese eterno proceso de reinvención que somos o nos dejamos esclavizar por las máquinas somos conscientes de que la humanidad no progresa de balde o sencillamente nos dejamos arrastrar por la marea tecnológica nos vinculamos vitalmente con los objetos técnicos o seguimos aferrados a la sociedad del mutuo desconocimiento y la exclusión por último quiero pedirles su generosidad para que frente a estos devaneos me permitan traer a colación unas palabras de rayuela cito textualmente acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo cedo a la trampa fácil de la geometría con que pretende ordenarse nuestra vida de occidentales eje centro razón de ser ómfalos nombres de nuestra nostalgia indoeuropea muchas gracias aplausos aplausos suscríbete